Y mire, toma nota, algunas rutas del transporte público modificarán su derrotero debido a cierres por obras de infraestructura vial en Colinas de San Javier, en Zapopan. El primer cierre se lleva a cabo en la avenida Pablo Neruda, entre Avenida Patria y Paseo Loma Ancha. Las rutas afectadas que modificarán su recorrido serán la C-64, la C-65 y la C-54, y el segundo cierre lo harán sobre la lateral de la avenida Patria, entre Acueducto y el Atlas Colomo, en sentido hacia Avenida Américas.